Hola y bienvenidos a mi canal numeral ayer soñé que podía y hoy puedo y hoy quiero realmente tocar nuevamente una melodía de Facundo Cabral esta melodía se llama yo no quiero ser un ciudadano realmente con este mundo tan convulsionado con todo lo que hemos tenido que vivir una pandemia una crisis económica para describir una posible recesión tantas cosas ya realmente yo en Facundo he encontrado que mi Dios se vale de personas para enseñarnos que la vida vale la pena la vida de Facundo para nosotros sus seguidores es testimonio de que se puede ser feliz aquí y ahora que no tenemos que pedirle permiso de la razón para ser feliz eso sí es importante colaborar con la cordura al no pertenecer con la locura entonces mi intención en este vídeo es vamos a enseñarles a tocar esta melodía de yo no quiero ser un ciudadano perdóname señor pero a veces me canso me canso de ser un ciudadano me canso de ser un ciudadano me cansa la ciudad las oficinas me cansa la familia señor y la economía me cansa la familia señor y la economía perdóname señor estoy harto de este infierno este mercado mediocre donde todos tienen precio perdóname señor pero yo me iré contigo por tus montañas tus mares y tus ríos perdóname señor pero a veces pienso perdóname señor que tienes para mí algo mejor que esto perdóname señor yo no quiero ser un ciudadano yo quiero ser un hombre señor como me has creado bueno realmente esta canción es muy fácil de tocar realmente tiene cuatro acordes realmente las canciones de Facundo Cabral se caracterizan en tener muy pocos acordes para su ejecución el timbreo que vamos a tocar es el acorde de Re mayor Sol mayor y La mayor tres acordes que se van a ir distribuyendo en toda la canción yo realmente hago un arpegio para que suene mucho más bonita mi me 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 Gracias por ver el video Pero también la podemos tocar de una manera un poquito más alegre, más o menos un estilo country, eso simplemente es hacer un pequeño rasgueo con las tres o cuatro primeras cuerdas de la guitarra Y es más o menos hacer nuestro rasgueo, que es muy común Y ahora vamos a mostrar cómo se giró Perdóname Señor, pero a veces me canso A veces me canso de ser un ciudadano Me canso la ciudad, las oficinas Me canso la familia Señor y la economía Perdóname Señor, estoy harto de este infierno Este mercado mediocre y donde todos tienen precio Perdóname Señor, pero yo me iré contigo Por tus montañas, tus mares y tus ríos Perdóname Señor, pero a veces pienso Lo que tienes para mí, algo por qué estoy Perdóname Señor, yo no quiero ser un ciudadano Yo quiero ser un hombre Señor, como me has creado Bueno, y con este tutorial damos fin a este video Les recuerdo que se pueden suscribir, darle me gusta y compartir este video También les recuerdo que estoy haciendo tutoriales de los libros de Facundo Cabral Realmente me parecen muy importantes Les te gusta la lectura y quieres encontrar unos libros para incentivar la vida Pues mira estos libros que creo que te pueden ayudar Facundo los leyó y pues me parecen muy importantes También ya estoy haciendo el lanzamiento de los dinamos Tesla Los dinamos ecológicos amigables con el medio ambiente Si quieren apoyarme, pues en la descripción del video Aparecen en lugares para si lo quieren adquirir No siendo más, les agradezco Y vamos por ello ¡Adiós!